No sabía a qué te fuiste, quería verte bailar un rato más Entre el agua y el vino quisiera delirar hasta explotar En tus curvas de azúcar me quiero deslizar hasta endulzar La terrible tragedia de en este mundo estar, mundo a detallar Estás enamorado, pero el mundo se quiebra, se encuentra desolado Estás enamorado, si te olvidas de todos te dejarán Y si el tiempo mañana me viene a preguntar ¿Qué hiciste de tu vida para que nos hiciste acá? No lo sé, la cabeza me la te atanallar, es por tomar No lo sé, la cabeza me la te atanallar, es por tomar Estás enamorado, pero el mundo se quiebra, se encuentra desolado Estás enamorado, si te olvidas de todos te dejarán de lado No lo sé, la cabeza me la te atanallar, es por tomar Estás enamorado, pero el mundo se quiebra, se encuentra desolado Estás enamorado, si te olvidas de todos te dejarán Si te olvidas de todos te dejarán de lado No lo sé, la cabeza me la te atanallar, es por tomar Gracias por ver el video.